The Apocalypse ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a nuestro canal deportivo Infantysport donde te traemos noticias relacionadas con el mundo del béisbol y el deporte en general Esta vez con muy malas noticias Luego de una rueda de prensa ofrecida por el Procurador General de la República Dominicana Jean Alain Rodríguez en la que dio información sobre una investigación que está abierta en la que están involucrados dos grandes peloteros de la República Dominicana Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal activar la campana de notificaciones compartir y dar like y si quieres ser un ganador de nuestros premios síguenos en Instagram como Infantysport donde subimos videos todos los días el link está en la descripción del video En el día de hoy se dio a conocer que los ex peloteros de las grandes ligas Octavio Dottel y Luis Castillo están siendo investigados por supuestos vínculos a una red de narcotráfico que se desmanteló El ex lanzador Octavio Dottel quien se retiró de las grandes ligas con una efectividad de 3.78 y carga en sus hombros con el récord en las grandes ligas de ser el jugador que ha pisado en más equipo ha ganado alrededor de 100 millones de dólares junto a su ex compañero el de segunda base Luis Castillo quien ha participado en 3 juegos de estrella en lo que estuvo en la MLB Esta noticia se propagó rápidamente a nivel mundial pero no tenemos más detalles por parte de las autoridades pero inmediatamente tengamos algo de información se los haremos saber por nuestras redes sociales así que síguenos en Instagram como Infantysport y hasta la próxima ¡Gracias!